La extrucción de plásticos es un proceso comúnmente usado con materiales plásticos y metálicos, creando productos de forma continua. Entre ellos tenemos láminas, perfiles tubulares y bolsas de plástico. La maquinaria para el proceso de extrucción está compuesta por los siguientes elementos. Una tolva, un cañón, un tornillo sin fin, hornos y un cabezal formador del cual obtendremos la pieza diseñada. El primer paso es cuando los verdes de plástico termoformado entran por la tolva. Estos deben entrar en frío. Con apoyo de tornillos sin fin comienzan a avanzar a través del cañón, en el cual los hornos calentarán los pellets de forma gradual, generando una masa consistente que se extruirá al pasar por el cabezal formador. Estos procesos de fabricación llegan a tener un segundo proceso, ya sea de enfriado, donde la pieza pasa por cámaras de agua o cortadoras que delimitan el tamaño de la pieza final. En el siguiente video veremos la representación de este proceso. Se vierten los pellets en la tolva y manualmente hacemos girar el tornillo sin fin. Nuestro pellet avanza por el tornillo hasta llegar a la parte final y ser extruida con la forma de cabezal formador.